Capítulo 18. Autoridad. Valore su deseo de servir y dirigir. Era un tiempo de preguntas y respuestas en una de nuestras conferencias de amor y respeto, y el tema era la autoridad del esposo en el hogar. Una joven entusiasta esposa dijo, quiero que él sea la cabeza, quiero que sea líder, solo deseo asegurarme de que toma las decisiones de acuerdo con lo que yo quiero. El auditorio estalló en carcajadas. Los hombres, tanto como las mujeres, quizás muchos hombres presentes sabían exactamente de qué hablaba. La chica se puso roja como un tomate. Había hecho el comentario con toda inocencia. No trataba de ser contenciosa o maliciosa, ni intentaba reclamar sus derechos. Solo había sido sincera. Tuve que reír un poquito para mis adentros. Su ingenua observación me recordó una historia que elegí no compartir en ese momento porque quería evitarle más vergüenza. Parece que una pareja se casó y decidió que él tomaría las decisiones más importantes y ella las de menor importancia. Después de 20 años, el esposo se dio cuenta de que todavía no había habido una decisión importante. Subtítulo número 1 ¿Quién es el jefe en su casa? En la cultura de hoy dominada por el feminismo, la pregunta ¿Quién es el jefe? puede ser una fuente de humor o de conflicto. Muchos hombres han sido intimidados por el argumento feminista de que los hombres y las mujeres son totalmente iguales y que la autoridad de los esposos no es mayor que la de sus esposas. Pero para la pareja cristiana, la pregunta es ¿Qué enseña la Biblia? ¿Sobre quién tiene autoridad en el hogar? Ya hemos visto en el capítulo 17 que Pablo explica la jerarquía bíblica en el hogar. El hombre es la cabeza y la mujer, su esposa, tiene que estar sujeta a él. Para entender un poco mejor esto podemos ver Efesios capítulo 5, 22 al 23. Y hemos visto que el esposo benevolente no trata de usar su posición como un garrote para derribar a su esposa y a sus hijos. Actúa responsablemente y amorosamente para ser el líder que Dios le ha pedido que sea. No obstante, el tema de la autoridad y el liderazgo masculino es una cuestión delicada. La joven que dijo que su esposo no tiene que ser la cabeza y tomar las decisiones mientras dichas decisiones cuenten con su aprobación no está sola. Muchas mujeres sienten lo mismo. En realidad, muchas esposas le dirían que en tomar decisiones ellas son mejores que sus esposos y con frecuencia lo son. Tienen mejor criterio que sus esposos en muchas áreas difíciles. Pero están estancadas con este concepto de tener que someterse a sus esposos y dejarlos ser el jefe. Una esposa me escribió. Ella dirige sus propios asuntos y admite que tiene una fuerte personalidad y lucha con la sumisión a su esposo que no es demasiado alentadora. Ella se da cuenta que de la cuestión es realmente entre Dios y yo y sabe que si confiara en el Señor las cosas serían diferentes. Ella escribió. Sería mucho más pacífico. Ah, pero ¿por qué es tan difícil entregarlo? Puedo comprenderlo y lo creo, pero no lo estoy haciendo. Oigo a mi hija que tiene 15 años hablar de que no se va a casar porque nunca se someterá a un hombre y me siento muy avergonzada. Tenemos muchas buenas conversaciones acerca de esto, pero por supuesto se capta más de lo que se dice y quiero hacer las cosas bien. Así que de algún modo voy a perseverar y por la gracia de Dios voy a hacerlo bien. Subtítulo número 2 ¿La escritura enseña la sumisión mutua? Muchas esposas cristianas están incómodas con temas como liderazgo y autoridad. Cuando Pablo escribe líneas como Efesios 5.22.23 suena totalmente machista, especialmente a mujeres que tienen esposos dominantes. Y no ayuda en nada cuando agrega en Primera de Timoteo 2.12 No permito a la mujer ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. En los últimos años ha habido en la iglesia, entre algunos estudiosos y maestros, un movimiento que surge de la Biblia, que habla de sumisión mutua, es decir, que el hombre y la mujer tienen que estar igualmente sujetos el uno al otro. El texto que se usa para esta posición en Efesios 5.21 Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Según el punto de vista de la mutua sumisión, Efesios 5.21 significa que cada cristiano debería estar sujeto a todo cristiano, y esposas y esposos especialmente deberían estar sujetos uno a otro. La idea que subyace a la sumisión mutua en este sentido es que la esposa no debe sumisión especial de ninguna clase a su esposo. Pero si esto es verdad, es difícil explicar Efesios 5.22, donde a las esposas se les dice claramente Sométanse a sus esposos como al Señor. Como menciona en el capítulo 17, la palabra griega para someterse es upotazo, la cual significa estar por debajo o ubicar debajo. Cuando una esposa se coloque bajo la protección y provisión de su esposo, habrá momentos en que surgirán desacuerdos. Honestamente pueden llegar a situaciones de estancamiento. Si se debe tomar una decisión, la esposa es llamada a someterse a su esposo, confiando en que Dios lo guiará para decidir por amor a ella como cabeza responsable del matrimonio. ¿Qué quería entonces decir Pablo cuando dijo que los cristianos deberían someterse unos a otros? Para los esposos y esposas, creo que la respuesta se halla en el amor y el respeto. Si, por ejemplo, el esposo y la esposa tienen un conflicto sobre cómo gastar el dinero, el esposo se somete a su esposa, supliendo su necesidad de sentir que la ama a pesar del conflicto. Él se somete a la necesidad de amor que ella tiene, en Efesios 5, 21-25. Por otro lado, la esposa se somete a su esposo durante un conflicto, satisfaciendo la necesidad que él tiene de sentir que ella lo respeta a pesar del problema. Ella se somete a la necesidad de respeto que él tiene. Ver Efesios 5, 21-22-23. Note que tanto Pablo como Pedro comienzan sus discusiones sobre el matrimonio hablando de su misión. Efesios 5, 22 y 1 Pedro 3, 1. Pero finalizan hablando de respeto. Ver Efesios 5, 33 y 1 Pedro 3, 7. Lo esencial es que si el esposo y la esposa se aproximan uno al otro, teniendo en mente la conexión de amor y respeto, todo estará bien en el matrimonio, aunque parezca que la decisión está estancada. Una esposa que asistió a nuestra conferencia de amor y respeto, escribió. Me impresionó el retorno a lo esencial. Se habla mucho de la comunicación en el matrimonio y de satisfacer las necesidades mutuas, cuando la simple solución para nuestros problemas matrimoniales se halla en la palabra de Dios. Decimos que la palabra nos da lo que necesitamos para la vida y la devoción, pero apartamos de eso hacia la psicología popular. Periódicamente leo el pasaje de Efesios para recordarme a mí misma la necesidad de su misión, aunque humillarme para someterme es difícil, el tener un esposo cristiano sabio y considerado hace que sea más fácil. Subtítulo número 2 Los esposos son responsables de hacer el llamado Obviamente alguien puede decir Bien, Emerson, suponga que el amor y el respeto están presentes, él quiere amarla y ella desea respetarlo. ¿Cómo debe tomarse la decisión? ¿Quién tiene la última palabra? Creo que en muchos casos, cuando están presentes tanto el amor como el respeto, las parejas resuelven el conflicto. Dos personas de buena voluntad que sienten amor y respeto casi siempre descubren una alternativa creativa que resuelve el conflicto. Cuando el amor y el respeto están presentes en el matrimonio, los cónyuges procesan las cosas mucho más sabiamente. Aceptan el hecho de que cierto grado de conflicto es inevitable en una relación matrimonial. Mientras la conversación progresa, ninguno de los dos exagera su postura, ninguno pierde emocionalmente, hacen propuestas para solucionar el conflicto, hay ofertas y contraofertas, hay concesiones mutuas, todo esto resulta en un curso de acción que tiene sentido para ambos. Ya hemos visto que Pablo enseña claramente que hay veces en que las esposas deberían someterse a sus esposos, como cabeza del hogar, prefecios 5, 22, 23. ¿Esto significa que una esposa debe someterse a algo ilícito, erróneo o malo? ¿Ella debería estar de acuerdo con ser golpeada por su esposo o con verlo golpear a sus hijos? ¿Debería someterse a sus planes de hacer algo deshonesto o poco ético? La clara respuesta escritural es por supuesto que no, porque eso sería absurdo. Cuando un hombre actúa de esa manera, no es un esposo benevolente y pierde el derecho a ser la cabeza y ser seguido. La sumisión de la esposa a Dios tiene procedencia sobre la sumisión a su esposo. Ella no debe pecar contra Cristo para complacer a su esposo. Lea la historia de Ananías y Zéfira en Hechos 5, 1, 11. Y tristemente, permítame agregar, puede ser necesario que una esposa se separe físicamente de su esposo. Primera de Corintios 7, 11. O se divorcie de él por adulterio. Mateo 19, 9. Como hemos visto hasta aquí, un esposo y su esposa pueden hacer mucho para someterse mutuamente, es decir, el uno al otro, mediante el amor y el respeto. Pero cuando alguien tiene que tener la última palabra, el esposo es el responsable de hacerlo. ¿Cómo debería actuar una esposa si está totalmente en desacuerdo con su esposo acerca de algún tema? Primera de Timoteo 2, 12. Pablo escribe, No permito a la mujer ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora, si Pablo hubiera escrito alguna vez una línea sexista, podría haber sido esta. Pero la Biblia no es machista. La Biblia está compartiendo lo que la mente hebrea entendía sobre la sabiduría y la verdadera investidura de poder. Como presentamos en la parte 1, las mujeres pueden ganar a sus esposos sin una palabra por medio de su conducta casta y respetuosa. Primera de Pedro 3, 1, 2. ¿Está diciendo Pedro que las mujeres son insignificantes? Por supuesto que no. Lo que está diciendo es que su espíritu afable y apacible derretirá el corazón de su hombre. Si usted está en un conflicto y se mantiene respetuosa y tranquila, mientras aleja un poco en vez de sermonear, dar una clase o criticar, ¿qué hará él? Bueno, depende. Si su tranquilidad es la clase correcta de tranquilidad respetuosa y digna, no agria y con muecas, él se acercará a usted, deseará consolarla y cuidarla. En esencia, él deseará mostrarle amor. Para el esposo bien dispuesto, la conducta tranquila y respetuosa de la esposa actuará como un imán. Las feministas dicen que la Biblia menosprecia a las mujeres. En verdad, la Biblia exalta a la mujer y le da consejos sobre cómo hacer realidad sus anhelos y sus deseos. Usted no tiene que pelear, no tiene que empujar y empujar y luchar para comprender a su esposo mientras usted trata de acercársele, pero solo logra que se aleje fríamente. Hay otra manera de conseguir su amor y la Biblia le dice cuál es. Su conducta tranquila y respetuosa lo ganará. Esta es la clave para investirse de poder. Usted consigue lo que desea dándole lo que él desea. Subtítulo número 3 La autoridad debe venir con responsabilidad. Lo que su esposo desea es un reconocimiento de que él es el líder, el que tiene la autoridad. Esto no es para avasallarla o tratarla como inferior. Solo quiere decir que, como Dios ha hecho responsable a su esposo, Berefecios 5, 25, 33, él necesita la autoridad para cumplir con su responsabilidad. Ninguna organización que marche sobre ruedas puede tener dos cabezas. Erigir un matrimonio con dos iguales como cabeza es destinarlo al fracaso. Esa es una de las grandes razones por las cuales la gente se divorcia a diestra y siniestra hoy en día. En esencia, estos matrimonios no tienen a nadie que esté a cargo. Dios sabía que alguien tenía que hacerse cargo y esa es la razón por la que la Escritura enseña claramente que, para que las cosas funcionen, la esposa es llamada de ferir a su esposo. Las esposas suelen decirme que si se someten a sus esposos significará enterrar sus cerebros y transformarse en osos de peluche. Si usted desea trabajar con su esposo para lograr la mayoría de las veces decisiones que lo satisfagan mutuamente, siga este principio. Siga haciéndole notar a su esposo que usted comprende que él tiene el 51% de la responsabilidad y por lo tanto el 51% de la autoridad. Dígale que entiende que él tiene más autoridad porque tiene mayor responsabilidad delante de Dios. La responsabilidad de morir por usted si fuere necesario. Mi predicción es que la naturaleza de sus argumentos y desacuerdos cambiará dramáticamente. Una vez que usted le siga haciendo saber que reconoce su autoridad, él no sentirá que usted está tratando de ser el jefe. Mientras se someta, lo cual simplemente significa reconocer su autoridad bíblicamente otorgada, usted no será un oso de peluche. En realidad, hará lo que quiera con mayor frecuencia, que si hace valer sus derechos, lo cual generalmente significa ser irrespetuosa. Muchas esposas están tan enfocadas en sus propios sentimientos y temores que ignoran los sentimientos y temores de sus esposos. Irónicamente, cuando una esposa teme enterrar su cerebro, crea en su esposo el temor de que lo llamen tonto. Y cuando ella teme transformarse en un oso de peluche, crea en él el temor de que será pisoteado. Muchos esposos se ponen tercos y resisten los requerimientos de sus esposas para enviarles un mensaje no estás al mando. A nuestra cultura secular y feminista le gusta argumentar que los hombres son dominantes en el hogar. Y es cierto que algunos lo son. Con mayor frecuencia, sin embargo, entre las parejas de buena voluntad, si hay 100 decisiones relacionadas con la familia en un periodo de tres meses, la esposa tendrá la opinión más fuerte sobre 99 de ellas y su opinión usualmente será respetada y tendrá gran influencia. Infortunadamente, en muchos matrimonios, algunos de los cónyuges pueden tener buena voluntad, pero no siempre buen sentido. Un hombre puede ser considerado, una esposa puede mostrarse demasiado fuerte y dominante en el hogar. No es así fuera del hogar, pero en la familia con él se pone agresiva. Otra estrategia positiva para muchas esposas sería deferir más a su esposo. Con frecuencia oigo a muchas esposas quejarse de que sus esposos están demasiado desconectados y pasivos en asuntos familiares, pero ¿por qué es pasivo? Muy probablemente, en el pasado, cada vez que intentaba acercarse al tema, ella tenía una idea mejor. Después de un tiempo, dejó que ella lo hiciera a su manera. Si este puede ser su problema, la sumisión, el respeto y la tranquilidad atraerán a su esposo y lo harán más comunicativo. Esto no la menospreciaba ni tampoco disminuye su igualdad. En realidad, creará verdadera igualdad. Cuando usted continúa haciéndole saber a su esposo que él está a cargo, 51%, esto realmente le da a usted más acceso a compartir las opiniones de lo más profundo de su corazón. Recuerde, si un esposo está actuando de manera dominante, usualmente es que trata de mantener el control. Su ilógico razonamiento le dice que si mantiene el control absoluto, será respetado. Irónicamente, si su esposa le diera el respeto que él busca, retrocedería y sería menos controlador. Confía en mí, Dios sabe lo que está revelando. Si no ha estado hablándole de ese 51%, hágalo ahora para verificar su actitud. Subtítulo número 5. ¿Qué mensaje desea enviar? De acuerdo, someterse a su esposo no siempre es fácil, especialmente si usted siente que él no merece su respeto. Una mujer me escribió para decirme que actuaba muy respetuosamente para enviar a su esposo un mensaje de que no se sentía amada. Pensaba que esto la motivaría para amarla y apreciarla, pero ella permanentemente no apoyaba los esfuerzos de su esposo, menospreciaba sus habilidades, socavaba sus decisiones, resistía su consejo, era desagradable y se desinteresaba de la intimidad física. Dijo, pensé que si hacía todo esto, él se acercaría a mí con comprensión y amor, pero lloró mucho cuando se dio cuenta de que, a causa de cuánto lo había herido, ni siquiera tenían relaciones sexuales con ella. Le llevó años volver a abrirse emocionalmente a ella. Por comparación, oí de una mujer que concedió autoridad a su esposo en el área fundamental de la hora de dormir, escribió, mi esposo se va a trabajar realmente temprano, yo nunca había tenido verdadera disciplina para ir a dormir temprano, ahora él hace cumplir a los chicos el llamado para ir a dormir y lo respaldo totalmente para que pueda tener su merecida noche completa de sueños sin molestias. Ahora me doy cuenta de que mi permiso a los chicos de que se quedaran despiertos hasta tarde no solo menospreciaba y faltaba el respeto a mi esposo, sino que tampoco respetaba su esfuerzo en el trabajo, ya que parecía como si no me importara que él estuviera cansado después de trabajar todo el día, ahora le dejo las decisiones para administrar y a veces me hace sonreír porque en privado me pide mi opinión, luego lo discutimos y le digo que respeto cualquier decisión que él tome, hasta me dijo el otro día que yo lo fortalezco debido a mi actitud respetuosa, mi esposo me ha dicho que me ama más frecuentemente en los últimos meses que en los últimos 10 años. Apreciar y respetar los deseos de su esposo de servirle y guiar a la familia Como me dijo una esposa, el cuadro del perfecto matrimonio que tengo en mi mente no es necesariamente lo que Dios ha preparado para mí. Por fin me di cuenta de que cuando me someto al control del Señor y dejo de tratar de orquestar mis ideas, todo se aclara. Otorga autoridad a su esposo, como lo describe la escritura, y es mucho más probable que las cosas se aclaren. Si usted trata de minar su autoridad o de rebelarse sutilmente contra ella, comenzará el ciclo alienante en su vida. Una mujer que enseña acerca del tema del matrimonio a otras mujeres de su iglesia lo expresó mejor que yo. Creo que en última instancia un rechazo a someterse a su esposo o a respetar es un rechazo a confiar en Dios. Si nosotras como mujeres creemos que Dios está trabajando en nuestras vidas y en las de nuestros esposos y podemos colocarnos bajo su autoridad, entonces podemos someternos y respetar a nuestros esposos. Subtítulo número 6 Final Él sentirá que usted aprecia su autoridad y liderazgo cuando, primero, usted le diga que está agradecida por su fuerza y disfruta de poder apoyarse a veces en él. Segundo, usted respalde su autoimagen como líder. Tercero, usted no diga nunca, tú eres responsable pero todavía somos iguales, así que no tomes una decisión con la que yo no esté de acuerdo. Cuarto, usted alabe sus buenas decisiones. Quinto, usted sea cortés si él toma una decisión equivocada. Sexto, usted esté en desacuerdo con él solo en privado y honre su autoridad delante de los hijos. Séptimo, usted dé sus motivos para disentir tranquila y razonablemente pero nunca ataque su derecho a dirigir. Octavo, usted no juegue con él a que es la cabeza para hacerlo echarse atrás y ser un cariñoso conciliador.